¡Sí! ¡Sí! ¡Se lió! ¡Anoche! ¿Dónde? En Pesadilla en el Paraíso, el debate. Lo que se lió, Dios mío de mi vida. Os lo voy a contar porque es que llama muchísimo la atención. Después de lo que la cadena... Bueno, algunos colaboradores de la cadena amiga de Mediaset han criticado a Tres Media, Antena 3, que si la cadena triste, ¿os acordáis? ¿De la cadena triste? Pues mirad lo que pasó anoche. Es súper curioso. Se estaba celebrando el debate, allí estaban sentados por los tertulianos invitados, ¿no? Sí, Nagore Roble, Alejandra Rubio, Raquel Lozano, entre otros. Sin embargo, el primero que habló y metió la pata fue Borja Estrada, hijo de Pipi. Concursante de reality, como sabéis, que sin darse cuenta mencionó a la cadena rival, Antena 3. Concretamente, a Pasapalabra, para defender a su padre. Tras el comentario de Borja Estrada, Alejandra Rubio, también en alusión a Pipi Estrada, sentenció en Pesadilla en el Paraíso, el debate, que el periodista deportivo y colaborador de Sálvame no era un personaje que funcionase en este tipo de formatos, ya que solo valía para el chiringuito programa, también que forma parte de la parrilla de Antena 3. Es que es muy bueno, muy bueno, pero cuidado, que esto tampoco fue la única alusión a Tres Media, ya que la madre de Marina Ruiz, concursante también de Pesadilla en el Paraíso, que tras una broma de Carlos Sobera, también hacía referencia al programa deportivo Antena 3. No, yo lo veo en el chiringuito, decía la madre. Ay, 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 en referencia a Pipi Estrada. Mira, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, ¿eh? Si no queréis taza, toma tres, ¿no? Toma tres tazas, ¿no? O si no queréis sopa, tomar tres tazas, algo así es. Es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo. Bueno, tanto es así, tanto es así, que Carlos Sobera, que a mí me encanta Carlos Sobera como presentador y como persona también, lo tenía muy claro, nos van a echar, es que nos van a echar de aquí, de Mediacet. Es muy bueno, la verdad, esto pasa, esto pasa, lo primero, por no estar concentrado en un programa. Eso yo lo digo como colaborador habitual en muchísimos programas, ¿no? Pero cuando tú no estás concentrado, pasa esto. Y después, si no estás con profesionales, es normal que pasen estas cosas, que no tiene nada de malo, pero sabiendo cómo están ahora mismo en Mediacet, llama muchísimo la atención que en tres ocasiones, no en una ni en dos, no, no, en tres ocasiones, salga Relucía a tres media. Es, de verdad, para eso mismo. Me lo voy a ahorrar. Quiero saber qué es lo que pensáis. Es buenísimo, ¿eh? A mí me ha encantado este punto, de verdad. Si no queréis, toma, tres veces. Espero vuestros comentarios en la caja de comentarios y muy atentos, ¿eh? Muy atentos. ¿A dónde? A tu canal, mi canal, nuestro canal. El canal de las exclusivas. La Unión Grande Gracias por ver el video.